Tengo en cuenta Tengo un estilo caro como lo es A mi me parece raro que no lo es Que sigan hablando por mi esta bien Les mando un saludo que vaya bien Tengo un estilo caro como lo es A mi me parece raro que no lo es Que sigan hablando por mi esta bien Les mando un saludo que vaya bien Caminando ready por la ciudad Mi rima siempre fresca heavy Pan para ma Diecisiete años a pie pero tranca papá Relajo con to mi negro saboreando el pan Sabiendo que el dia mañana la torta va a estar Si te gusto no te gusto a mi me da igual Si te luzco yo deduco que sos la principal Si me asusto yo concluyo que la cosa va mal Si en mi banda yo te escucho porque no sos de acá Todo lo que suelto es como chafriz de mi letra pega más que lo que ves Más allá que un rap tiene un mensaje No es mi culpa negro que vos no lo capté Todo el flow que tengo siempre va bien 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 Tengo un estilo caro como lo ves A mi me parece raro que no lo ves Que sigan hablando por mi esta bien Les mando un saludo que vaya bien Tengo un estilo caro como lo ves Tengo un estilo caro como lo ves A mi me parece raro que no lo ves Que sigan hablando por mi esta bien Les mando un saludo que vaya bien Empiezo a brillar, empiezo a brillar Yo soy aquella estría fugaz Con mi vida empezamos a pegar En la mesa del 8 jugando al billar A los ranzi le traje la crema pa' todos esos fecas Yo soy el problema, ey 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 Guacho 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 A la base la parto Y en mis temas siempre sueno hardcore Con cara de arandao' pero siempre caro caro Maleteo en los pies río con todas billetes No me pregunte como lo hago Si eso ya lo ven Me preocupa que me pegue Y que me olvide de esos fake, ey Rompiendo pa'lante me hago buchar Quebrándome mis mises me hago pegar Tiendo shampoo en el club Subiendo hasta las nubes Ellos me pasan nuts Ellos me pasan hood, ey Me besan, me besan, me besan Me pesan, me pesan, me pesan Miren esta traviesa Me tocan de pie a cabeza Me besan, me besan, me besan Me pesan, me pesan, me pesan Miren esta traviesa Me tocan de pie a cabeza Tengo un estilo caro como lo es A mi me parece raro que no lo es Que sigan hablando por mi esta bien Les mando un saludo que vaya bien Tengo un estilo caro como lo es A mi me parece raro que no lo es Que sigan hablando por mi esta bien Les mando un saludo que vaya bien Y a mi me parece raro que vaya bien Tengo un estilo caro como lo es Que sigan hablando por mi esta bien Gracias.